Veo que lo conocéis ¿Sabes que me gusta leer el ficcionario Y emplear las palabras que acabo de aprender Como en Telequia, o Daniboso, o Mancuniano, o Nayar Así consigo, además de un rico léxico Una deliciosa semántica Nace un migalón, no En la peli no la entiendo, pero tiene un gran respaldo Nacho Vigalondo ¿Dónde paran mis pantalones? Nacho Vigalondo, Nacho Vigalondo Creo que si miras, quedas y te atrasa el fondo Nacho Vigalondo, Nacho Vigalondo, Nacho Vigalondo ¿Sabes que me gusta mirar a la gente por la calle? Imaginarme cómo son sus vidas Imaginarme sin más que por un momento Yo soy ellos ¿Sabes que me gusta rimar palabras que no riman? Como camión y croqueta O tulipán y manzana ¿Qué más da? Sabes que me gusta ver películas en VHS Bajar el volumen y doblarlas de manera improvisada Como Blade Runner o paseando a mi Stacy Y yo era mi Stacy Nacho Vigalondo Nacho Vigalondo Nacho Vigalondo Lo que me pone en el calcón Lo me pone en el calcón Lo me pone en el calcón No la pegui y te atrasa el fondo Pero vengo a otro fondo Nacho Vigalondo ¿Dónde estarán mis pantalones? Nacho Vigalondo Nacho Vigalondo Creo que si miras, quedas y te atrasa el fondo Nacho Vigalondo Nacho Vigalondo Lalo, 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 Lalo